La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, cedió una rueda de prensa sobre el primer encuentro de trabajadores del cine venezolano, actividad organizada por Aviscine y la cooperativa Procine. Qué bueno que en el Día del Cine los trabajadores tomen la bandera para realizar un encuentro de reflexión, de reflexión acerca de lo que estamos haciendo, de reflexión acerca de lo que hemos hecho. Así mismo, la directora general de Aviscine, Andrea Góverner, mencionó que esta asociación civil es creada para el bienestar del trabajador cinematográfico independiente. Hoy con mucha alegría y con mucho orgullo decimos que Aviscine existe, Aviscine ha avanzado en ese proceso, hemos tenido el apoyo, la voluntad política de la plataforma del cine y gracias a eso pues tenemos una institución que están haciendo con mucha fuerza, con mucho vigor y de la que nos sentimos muy orgullosos. Creo que es un paso importante para nuestra cinematografía, que hoy crece, que hoy se fortalece y que la muestra está allí en las pantallas. Aviscine está trabajando en muchas áreas, está trabajando para la inscripción de los trabajadores independientes en el seguro social, para la posibilidad de un seguro, y bueno, para trabajar en función de lo que significa bienestar. Este sábado 28 de enero, Día del Cine Nacional, a las 7 de la noche, se realizará la exposición fotográfica Gente de Película y el acto de clausura del Encuentro de Trabajadores del Cine Venezolano se celebrará el 1 de febrero en los espacios de Unearte.